El 12 de septiembre, en el marco de la causa de facilitación y promoción de la constitución infantil, delito enmarcado en la violencia de género, de acuerdo a la calificación presentada por el Ministerio Público Fiscal, se realizó el allanamiento del local bailable de Rawson, Mil de Morro, en donde se encontraron 22 adolescentes menores de 18 años, todas actualizadas, 4 de ellas de 15 años y una adolescente de 14 que tendría que estar en el hogar Rincón de Luz de la Ciudad de Tierra. En dicho allanamiento se constató la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Churro, que fuera identificado por los presentes del local bailable, como presunto dueño del hogar. Que frente a estos hechos, el subsecretario de Derechos Humanos presenta su denuncia, fundada en la idea de facilitar la investigación y ponerse a disposición de la justicia, entendiendo que todos como ciudadanos, iguales ante la ley, debemos estar siempre a disposición de la justicia. Que la sociedad ha dado arcabadas muestras de repudio a todos estos hechos y que exige que los poderes del Estado una acción más efectiva para acabar con estos delitos aberrantes. Por ello, la legislatura de la provincia del Chubut declara, artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la instrumentación en carácter urgente de políticas públicas preventivas y de control que protejan a nuestras niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de esta red de prostitución infantil y trata. Artículo 2, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la instrumentación en carácter urgente de políticas públicas preventivas y de control para aquellas personas inmigrantes que llegan a nuestra zona captadas por falsas promesas laborales sometidas al ejercicio de la prostitución sin su consentimiento. Y artículo 3, solicitar tanto al Poder Judicial de la provincia del Chubut, así como a la justicia federal que avance con celeridad para dar pronto esclarecimiento de los responsables a los casos mencionados y de la posible red de trata. Hacer saber al Ejecutivo Provincial, al Poder Judicial de la provincia y a la justicia federal de Chubut que el Poder Legislativo de Chubut se pone a disposición para colaborar en todo lo que fuera necesario dentro de su incumbencia para contribuir a la lucha contra estos flagelos locales, nacionales e internacionales.